Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos la idea de este programa nace con la emoción de descubrir este libro titulado Un Pueblo Unido por la Fe, Espacios de Devoción, de la autoría de los arquitectos Esteban Prieto Vicioso y Virginia Flores Saso, con la coordinación editorial y fotografías de Víctor Salavi. Cuando estamos ante un libro de esta calidad de encuadernación, de fotografías, del papel, uno queda enamorado de entrada. En este caso, al comenzar a ver su contenido, nos damos cuenta de que constituye una recopilación muy importante de los principales espacios religiosos de nuestra media isla desde el descubrimiento de América y en las distintas etapas históricas. Este libro contiene descripciones, fotos bellísimas y con esto presenta lo que ha sido la evolución histórica de los espacios que ellos llaman espacios de devoción. Aquí nos pasa amigos como cuando nos encontramos con una persona que se ve muy bien y en el entablar una conversación con ella nos damos cuenta de que su conversación es interesante. Bueno, pues eso me pasó con este libro. A grandes rasgos, el libro enfoca primero la importancia de la religión como filosofía unificadora del pueblo dominicano. Presenta también las tradiciones religiosas como una parte importante de nuestro acervo cultural y relata los valores dominicanos basado en los puntos religiosos. Otro punto importante del libro es que fue puesto en circulación en tiempos de pandemia y enfatiza como la fe ayuda a superar las crisis. Algo que todos sabemos y que el libro podría ser un primer paso para lograrlo es orientar una parte importante de nuestro turismo, el turismo religioso, que mueve una gran masa de turistas en el mundo. Por nuestra historia y por nuestra posición geográfica, yo creo que es algo que deberíamos de brindar nosotros como aporte al mundo. Contamos con monumentos arquitectónicos muy bellos, en este caso templos, la primera universidad católica del nuevo mundo, la primera catedral, los cimientos y el lugar de la primera iglesia en la Isabela. Bueno, esto y mucho más en realidad. Lo encontramos además todo esto en este libro descrito y recreando el escenario original acompañado de la evolución de las tradiciones y el arte dominicano hasta nuestros días. Me gustó que Monseñor de la Rosa y Carpio, que fue quien hizo el prólogo en este libro, señala que en nuestro territorio cada vez que surgía un asentamiento lo primero que se construía era una iglesia, no importando que fueran estos momentos de crisis económicas. Así estas edificaciones religiosas se fueron convirtiendo en símbolos de la identidad de lo que después fue nuestra nación. Se hicieron protagonistas de muchos hechos históricos de cada época, bautizos de líderes, por ejemplo, de próceres, de gente común, de matrimonios, iglesias que sirvieron incluso como puntos de reuniones, los enterramientos que siempre son algo de referencia. En fin, podemos recrear con esto, con todo esto que tenemos, una ruta religiosa que muestre cómo se tejió la primera historia de América, identificando la parte actual con los testimonios vivos, por ejemplo, las fiestas patronales, las procesiones que conservamos, incluso amigos, algunas de estas actividades o manifestaciones han sido declaradas como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Bueno, pero para hablar sobre este libro y sobre la presencia de la arquitectura religiosa en el país, hemos invitado a sus autores, a los arquitectos Esteban Prieto Vicioso y Virginia Flores Saso. Nos vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados. Amigos, ya estamos aquí con nuestros invitados. Le damos la bienvenida de nuevo ya aquí presencial a Esteban Prieto Vicioso y a Virginia Flores Saso. Ellos son una pareja de arquitectos. Yo creo que cuando la pareja trabaja en algo parecido o igual en este caso hay una retroalimentación maravillosa y conversaba yo con Esteban y con Virginia fuera de cámara que este libro, si no hubiese sido hecho por ambos, hubiera tomado mucho más tiempo, hubiera sido más tedioso. Yo pienso, Esteban, Virginia, bienvenidos, que esto fue un gran logro ahora en tiempo de pandemia y que los unió mucho, me imagino, fue como un hijo más, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea de este libro? Les cuento, amigos, que antes de darle la palabra a ellos, que pensamos que vamos a dividir el contenido en tres. El primero, pues, la llegada de Colón y qué significó todo esta llegada de esta religiosidad católica a la isla, en aquella época ya bautizada como la hispaniola. El segundo bloque hablaremos de las catedrales en nuestro territorio y el tercer bloque hablaremos de las iglesias en general y otros lugares de adoración. A mí, yo le contaba a Virginia, Esteban acaba de entrar ahora, no escuchó la introducción, que yo me enamoré del libro en cuanto lo vi y me pareció que, caramba, qué bueno que me enamoré de algo tan bello y además el contenido es interesantísimo. Yo no lo he leído entero, pero me está gustando muchísimo, además de la belleza, que ya desde las páginas, las fotos. La verdad es que es un libro fantástico y no es una recopilación de monumentos, es una historia en sí misma y me pareció sumamente interesante. ¿Cómo surge el libro, Virginia? Bueno, el libro surge de, el banco nos llama para hacer un libro, el Banco Popular, y pues tenían la idea de hacer otro tipo de libro y nosotros pues sugerimos que fuera, al principio era de catedrales solamente, entonces sugerimos que fuera pues más amplio y que no solamente hablara de los monumentos, sino también de la historia de esos monumentos y de cómo esos monumentos llegaban al pueblo, cómo hacían parte del pueblo, cómo formaban pueblo y al final cómo forman República Dominicana. Como tú bien dices, es de la religiosidad, porque no solamente trabajamos la religión católica, sino también otras confesiones cristianas, porque todo forma parte del pueblo dominicano y de nuestra historia. Entonces, por ahí fue que se fue desarrollando. La verdad es que leer el libro nos recuerda, cosa que sabemos muy bien porque está muy presente en lo que es nuestra cultura, cómo la religiosidad forma parte hasta en el tuétano de lo que es nuestra forma de ser, querramos aceptarlo o no. Y ver este libro, como decía Virginia, con la descripción de los monumentos religiosos, que sea la religión el hilo conductor de toda la historia de nuestro país hasta ahora, a mí me pareció interesantísimo Esteban. Y entonces te pregunto, cómo escogieron cada uno de los monumentos que están ahí, cómo hicieron este hilo conductor. Háblame un poquito de la estructura del libro. Comencemos un poquito más atrás. Teníamos de hace tiempo el plan de escribir un libro sobre catedrales y hablamos con Víctor Siladi, que es el fotógrafo y el editor del libro. Pero era un libro arquitectónico y de arte, era lo que teníamos pensado. Cuando él presentaba el primer maqueta del libro al Banco Popular, estábamos comenzando ya el periodo de pandemia, el periodo especial, y entonces ellos le dijeron, ¿por qué no queríamos un libro tan arquitectónico? Y fue una suerte, porque no hubiéramos podido hacerlo. Porque cómo viajábamos nosotros con los toques de queda de la pandemia a cada una de las iglesias que todas estaban cerradas para describirlas arquitectónicamente. Entonces, si viste el libro, si le diste algo, viste que no hay mucha descripción arquitectónica del monumento, sino que... Más histórica. Correcto. Nos fuimos más bien a eso, a cómo se fueron creando cada una de estas iglesias, cuál fue el origen de cada una de ellas. Y eso es lo que más me gusta, el hilo conductor de lo que es la historia de la religiosidad y cómo, entonces, te va presentando cosas que incluso alguna yo ni conocía. Y te envuelve, como si fuera una historia novelada, diría yo. Sí, sí, sí. Y eso me encantó. Y lo gozamos mucho. Por ejemplo, la Catedral de Bani, ahí en el libro está, comienza con una pequeña iglesita, una ermita. Y alrededor de... Para construir a esa ermita, las señoras, las mujeres del pueblo iban en la tarde a buscar piedras, con los niños cuando salían de la escuela, cada uno llevando una piedra, llevando lo que pudiera. Entonces, es la participación del pueblo. Y de ahí el nombre, Un Pueblo Unido por la Fe. Exactamente. Alrededor de esa iglesita, fueron haciendo casitas. Sí. Y primero era una villa, un pueblito y una ciudad. Ahora van y tienen una catedral ahora. Sí, incluso yo mencioné cómo Monseñor, que fue quien hizo el prólogo, habla de cómo cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, se fundaron con una iglesia. Correcto. Y es interesantísimo saber esto y cómo incluso muchas veces se hacían iglesias bastante costosas y no importaba que hubiera una situación económica precaria, porque en esto, esto era como lo que unía a un pueblo. Y traigo a colación lo importante que es tener cosas, independientemente de las que fueran, que unan a los pueblos y la fe de nuestro país alrededor de la historia de los años, lo ha hecho. Esto es importante. No sé también qué connotación ha tenido, Virginia, el hecho de que fuese en tiempo de pandemia, la acogida que tuvo por el público. ¿Cómo influyó esto en las propias historias que ustedes están reseñando aquí? Háblenme los dos un poco de esto. Bueno, inclusive investigando sobre las iglesias, pues también vimos cómo ellas en otras pandemias anteriores, siglos atrás, también fueron motivo de agrupar a las personas, de donde las personas iban a rezar, a orar, a buscar esa paz espiritual, porque no podemos olvidar, como bien tú dices, nos guste o no la fe. Todos somos cuerpo y alma, y entonces esa parte del alma hay que llenarla. Entonces, en momentos de pandemia a veces sentimos una soledad, una debilidad, y vamos a acudir a la iglesia. Entonces, no importa la religión que sea. Entonces, hemos visto que esas iglesias que estudiamos, pues realmente sí formaron parte también en otros tiempos de otra pandemia. Entonces, en este momento, pues nosotros hemos servido también de canal, de que, bueno, tal vez mucha gente no ha podido acudir a las iglesias, porque están cerradas, pero tal vez a través del libro podemos llevar un poquito de fe. Bueno, como dice, como dice esto que no recuerdo quién lo dijo, que si no existieran las religiones habría que inventarlas, porque es que es un soporte espiritual, y como dices tú, Virginia, muchas veces en tiempos de soledad, porque cuando estamos muy ocupados y también cuando tenemos muchos éxitos, fíjate que ahí, pues pensamos mucho menos en religiones, pero cuando hay momentos difíciles, es como agarrarse de algo, y por eso todos estos monumentos alrededor de todo lo que es el mundo, no solamente aquí. Ahora, ¿cómo la religión católica, cómo ustedes abarcan, Esteban, esto de la religión católica y cómo después incluyen todo lo que fue el siglo XIX, que ya entran con los filigusteros, corsarios, y comienzan a entrar, primero a invadirnos y a hacer negocio, estas personas que generalmente eran protestantes, y se van quedando primero en la Isla de la Tortuga, luego se van asentando en Haití, siglo XIX, y van introduciendo también, incluso bautizando, algunos de los pobladores españoles como protestantes, y cómo todo esto influye también en lo que son posteriormente las iglesias. Era importante incluir esas otras confesiones cristianas, y te diré que nos dio mucho trabajo, porque de la religión católica, que ambos somos, uno conoce más. Sí. De la religión evangélica, pues realmente nada. O sea, que fue comenzar, y encerrado en la casa, sin posibilidad de ir a bibliotecas y eso, comenzar a hablar con amigos evangélicos, con pastores evangélicos. Vía Zoom. Sí. Que nos facilitaron algunos libros. Y nada, historia interesantísima, como que saber que la primera iglesia evangélica, templo evangélico, en la ciudad de Santo Domingo, funcionó en el monasterio de San Francisco. Exacto. Pero, pero, ¿cómo? Que la primera, estaba en ruina, solo había entrevistado la parte del convento que quedaba ahí, que el padre Villini lo había arreglado, etcétera, etcétera. Y ahí instalan la primera iglesia. Y también, un grupo de protestantes que vinieron, los alojaron en el claustro del convento de las Mercedes. Wow. O sea, que fíjate cómo inclusive ambas religiones han estado ligadas. Sí, se daban la mano. Se daban la mano a través del tiempo. Es sumamente, sumamente interesante. Sin embargo, Esteban, a pesar de que es así, y fíjate que casi todas, Virginia, casi todas las religiones predican al final lo mismo. De hecho, las tres religiones que nacieron en Israel tienen un solo Dios y son muy parecidas. Sin embargo, siempre han estado en pugna. Y en aquella época también. Aquí se llevan muy bien. Sí, aquí sí. La iglesia evangélica y la católica se juntan. Hace poco, ahora en pandemia, hubo una actividad en la Catedral Episcopal, la que queda ahí en la Avenida Independencia, hubo una actividad conjunta de la iglesia católica y las iglesias evangélicas. Y yo creo que hay movimientos, en la actualidad hay movimientos para que todas las fe se puedan cada vez aceptar más. Porque al final, pues, queremos lo mismo. Y eso es bien importante. Bueno, entonces, continuando con el libro, también tenemos unas imágenes que la pedimos que la vayan poniendo en pantalla para ir describiendo un poco, pues, estos, estos, estas, estas escenas. Por ejemplo, la anterior era de la Virgen de la Altagracia. Es importante que ustedes nos expliquen. El libro está dedicado a la Virgen de la Altagracia, como patrona. Explíquenme un poco sobre esto. Sí. Eso, bueno, surgió, ¿verdad?, mientras escribíamos. Hay varias cosas que nos traían a la Virgen de la Altagracia. Se mencionaba en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, etc. La Altagracia es la primera advocación mariana del continente americano. Importante eso. Toda la historia de la aparición del cuadro en Higüey, etc. Pero también salió algo. Sabíamos muy bien que don Alejandro Grullón era ferviente de la Virgen de la Altagracia. Inclusive oí decir que él decía que el Banco Popular llegó a donde llegó gracias a la Virgen de la Altagracia, que él le pidió en varios momentos, etc., etc. O sea, con don Alejandro, a quien conocimos y trabajamos con él un tiempo en el Museo de la Altagracia en Higüey. Él nos pidió que diseñáramos una plaza que va a estar dedicada a la Virgen y se mandó a hacer una pieza en mármol preciosa con la Virgen de la Altagracia, etc. Bueno, hicimos mucha afinidad con él. Y entonces, el libro del Banco Popular y... Claro, es el momento. Es el momento. Y qué pena que don Alejandro no viera este libro dedicado a la Virgen de la Altagracia. O sea, porque se hubiera emocionado. No lo supo, todavía no lo supo. No sé si... Yo supongo que no. Supongo que no lo supo. Bueno, pero en honor a ese fervor que le tenía. Qué interesante. Y entonces, por eso buscamos a... Porque él fue obispo en Higüey. Y trabajó mucho, muy, muy, muy ligado a don Alejandro. Entonces, fuimos uniendo, uniendo Cabo. Qué interesante. Y de ahí salió. Y nos sentimos muy contentos y satisfechos. Y digo, uy, qué bien. Bueno, la verdad es que lo que es... O sea, ya me hubiera gustado dedicarle el libro a mis padres. A mí esto. Sí, exacto. Pero no, bueno, vamos a... Ellos lo entenderán. Claro, no. Y además a la Virgen de la Altagracia con el tema del libro. Está perfecto. Y la Virgen de la Altagracia es la patrona. Es la protectora. Ah, porque la patrona es la Mercedes. Correcto. Pero fíjate que la protectora... Parece que aquello de proteger tiene más fans. Sí. Porque es más famosa que la de las Mercedes. Es más querida. O sea, que lo de proteger va más. Llega más para... Además, estamos en época de pandemia y necesitamos protección. Entonces... Bueno, y estamos bastante protegidos porque ya hay muchas personas o un grupo importante de personas que están vacunados y llegaron las demás vacunas. O sea, que una parte de las demás. Yo creo que la Virgen de la Altagracia nos está protegiendo bastante, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿qué más de esta etapa antes de entrar a las catedrales? Vamos a ir viendo las primeras gráficas. Yo quiero que me la pasen en secuencia porque ya estas son las catedrales, ¿verdad, Esteban? Sí, ya estamos ahí hablando de iglesias, de la iglesia de Carmen. Vamos a las primeras gráficas para que no se nos escape ningún detalle. Y en lo que los muchachos las buscan, yo le pregunto a Virginia. Virginia, ¿qué tan fácil se les hizo a ustedes abordar este tema religioso? Si tenían anteriormente, habían estudiado este tema junto con la de... Vinculado a la arquitectura o fue una sorpresa. No, ya nosotros, bueno, colaboramos en la catedral, trabajamos en la catedral de hace tiempo. Estamos muy vinculados a los temas religiosos, sobre todo a arquitectura religiosa. Y entonces para nosotros no fue... Hemos escrito, hemos investigado. O sea, que no fue algo difícil, fue algo que está dentro de nuestro quehacer y nos encanta. Realmente trabajar las iglesias es una maravilla. Tiene tanto, ofrecen tanto, porque no es solamente la fe, está la historia de los pueblos, la historia del arte, o sea, es todo. Y cómo se convierte en guardiana hasta de la genealogía, porque fíjate que... Exactamente. Para conocer todo lo que es las familias de los pueblos y eso, a donde nos remitimos generalmente, son a las iglesias para buscar actas de nacimiento, actas de matrimonio, de funciones. De bautizos. De bautizos es importante. Nos da esa secuencia para seguir los pasos de qué pasó aquí, ¿no? Claro, por eso siempre está muy ligado a la historia, o sea, no podemos desvincularlo. Entonces, pues para nosotros fue muy interesante poder trabajar sobre las iglesias y sobre la historia de la iglesia. Algo que ya habíamos, teníamos avanzado, o sea, no fue que comenzamos desde cero. ¿Y qué tiempo le tomó todo esto a Esteban? Recopilar toda la información. En menos de un año ustedes hicieron este libro. Sí, comenzamos ya a escribir en el libro, como dijo Virginia, con información, algunas que ya teníamos, en el mes de marzo, o sea, comenzando el periodo especial. O sea, que no sufrimos los toques de queda desde las doce del mediodía. Para nada. A veces uno decía, hoy es domingo, hoy es lunes, hoy es miércoles, ¿qué día es hoy? O sea, porque no importaba qué día era, y eso era todos los días trabajando por lo menos hasta las dos de la mañana. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero tenemos un preciosísimo producto. Vamos a ir pasando, Esteban. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no quiero que se me quede ningún detalle. Aquí tenemos la Virgen de las Mercedes. Esta es la procesión. Esta es la procesión de la Virgen de las Mercedes. Aquí tenemos el símbolo que ellos usan para identificar los espacios de devoción. Un santísimo, ¿verdad? Seguimos pasando. Ya estas son las catedrales. No, ahí estamos en santuario. Ajá, Santos. Es el santuario de Santos Cerro, en el santuario de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes. Sí, ah, sí. Aquí hacemos alusión. Aquí corresponde al primer capítulo del libro, que eso Virginia puede decir algo de los reyes católicos y eso. Sí, porque toda la religión llega a través del proyecto que tenían los reyes católicos. De evangelizar. Por eso adquieren el título de católicos. Exacto. El papa le otorga el título de reyes católicos porque lo que ellos trabajan es llevando la religión católica a todos los lugares que iban. En el momento del descubrimiento coincide con la toma de Granada. Sacan a los otomanos, sacan a los moros, como algunos le llaman. Y también sacan a los judíos. Entonces, ellos ponen la religión católica. Entonces, cuando llegan a estos nuevos territorios, que también es esa misma fecha, entonces ellos también implantan la religión católica dentro del proyecto de conquista y colonización. Por eso es que siempre hablamos, proyecto de conquista, colonización y evangelización. Y ahí es que adquieren el nombre de los reyes católicos. Y ahí es que adquieren el nombre de los reyes católicos. El nombre viene después de que descubren América, no antes. Entonces, ellos le piden a Colón, que es el primero que empieza a entrar en la isla, que cada vez que vaya a un lugar tiene que llevar una iglesia. Inclusive, algo muy interesante que no se conocía, es que dentro del listado de las cosas que Colón trae, en su segundo viaje, que es el viaje de conquista, de asentamiento, trae una tienda de campaña para dar misa. Y las misas se daban en tiendas de campaña. Y es probable, muy probable, que esas misas que dan, bueno, yo diría casi seguro, que esas misas que dan en la Isabela, en la ciudad de la Isabela, que es la primera que establecen, la hacen dentro de una tienda de campaña. Eran tiendas especiales para misas, no era una tienda cualquiera. Y así lo dice en su partida de embarque, dice una tienda para misa. Entonces, bueno, pues, mientras iban entrando a la isla, iban conquistando, pues, iban llevando esa tienda, dan misas, iban. Entonces, luego, pues, van creando las iglesias, casi todas. Las primeras iglesias son en madera, por la rapidez, el producto es mucho más rápido, obtener la madera y armarla. Y luego, pues, la van haciendo en mampostería o en piedras, sillares de piedra, ladrillos, dependiendo del material. Ustedes que han estudiado tanto este tema religioso y de los primeros, de las primeras construcciones de las iglesias, tienen algún dato que nos puedan dar de la aceptación de los indios a esa religión que era extraña para ellos y que se fueron muchos haciendo adeptos. De hecho, después hubo muchos matrimonios entre indígenas, principalmente indias y españoles. ¿Tienen algún dato curioso quizás que nos pudieran aportar? Bueno, cuando, por ejemplo, aquí quedan algunos sacerdotes, porque en el segundo viaje de Colón, pues, no hay todas las comodidades y mucha gente se va. Y entre ellos, casi todos los sacerdotes que llegan en ese segundo viaje. Pero quedan algunos y ellos empiezan a evangelizar. Entre ellos está Fray Ramón Pané. Seguimos la imagen de él hace un momento. Ah, sí, por favor, la del monje. Y entonces, exactamente, entonces Fray Ramón Pané aprendió la lengua, hablaba con los indígenas, inclusive hace un libro maravilloso de las palabras, un diccionario, digamos. ¡Wow! ¡Qué valioso! Sí, el trabajo de Fray Ramón Pané, yo creo que mucha gente lo reconoce, pero yo creo que aquí en el país todavía no lo hemos resaltado como se lo merece. Y él, bueno, evangeliza y bautiza muchos indígenas. Y, bueno, pues los indígenas van comprendiendo que, bueno, todos somos espirituales. Este es el monje, por favor, este. Exactamente. Fíjense, este es Fray Ramón Pané. Que era lego, realmente era un hermano lego. O sea, no estaba... No era monje, no era sacerdote. Pero, bueno, el trabajo que él hizo fue maravilloso. Él era un ermitaño. Y, bueno, en La Vega, él hace una pequeña iglesita y bautiza. Es bueno que tú describas lo que es el ermitaño, Virginia, que no todo el mundo sabe. Bueno, el ermitaño son personas, exactamente, son personas que se van al monte, digamos, en aquel momento, aislados solo, a vivir solo. Muchos de ellos se metían en cuevas a vivir o armaban una pequeña casita y vivían solos. Por eso es que cuando uno habla de ermitaño es como alguien que no es asociada, que no sale de su casa. Exacto. Entonces, podía ser un monje o no, una persona espiritual que quería, que le dedicaba su vida a Dios. Y acuérdense que estamos hablando de la Edad Media. Exactamente. Donde lo que predominaba en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, no sé, del otro lado, era la religión. La religión. La Edad Media, todo era la religión. Y inclusive la parte política también estaba ligada a la religión. Muy ligada a la religión. Vámonos a la pausa y volvemos a ver estos monumentos plasmados en unas fotos bellísimas y con una descripción igualmente buena. Volvemos de una vez. Vámonos a la religión. La Primada de América, símbolo de nuestra identidad, de lo que somos, de nuestra ciudad de Santo Domingo, de nuestra zona colonial. ¿Cuántas cosas más podemos decir, Esteban, de lo que es nuestra catedral? ¿Qué dijiste en el libro? ¿Qué dijeron? Antes de eso, permíteme hacer algo. Dijiste en el libro de Espacio de Adoración, nos corrigió Monseñor de la Rosa y Carpio, en algunas cosas decíamos, utilizábamos la palabra adoración y nos dijo adoración solo a Dios. Todo lo otro es devoción. Devoción. Sí. Muy bien la aclaración. Entonces, para que. Entonces son espacios de devoción. Para que Monseñor no sale la oreja, vamos a aclararlo. De devoción. De devoción, correcto. Muy bien. Sí. Por supuesto, hablando de catedrales, obligado a hablar de la de Santo Domingo primero, que hay que aclarar que la catedral de Santo Domingo, esa no es la primera catedral. Tan pronto se declara, o sea, se crea una diócesis, se toma una iglesia X, y una iglesita de madera que había en algún lugar en lo que hoy es el Parque Colón, se convirtió en la catedral de Santo Domingo, hasta que llega el obispo Geraldini y comienza a construir esta magnífica catedral. ¿El obispo Geraldini llega con Nicolás de Bando? No. ¿Con quién? ¿Cuándo fue? ¿De cuándo hablamos? Sí, estamos hablando de que él llega en el 1519. Ah, 1519, ya mucho después. En época ya no estaba Diego Colón tampoco. En el 19 tampoco. El primer obispo no llega nunca a Santo Domingo, y entonces muere antes de venir. Entonces, el segundo obispo es Geraldini, y él es que inicia la construcción de la catedral, no la vio terminada, tan solo inicia la catedral cuatro o cinco años, se termina 35 años después. ¡Guau! Sí. De gran envergadura. Quien se encarga de terminarla y de continuarla es Rodrigo de Bastida. Ah, es Rodrigo de Bastida. Sí, inclusive él aporta dinero propio, pero además hace muchas gestiones para conseguir dinero. Y él es que la termina, bueno, la termina la hace casi entera, porque Geraldini tuvo muy poco tiempo vivo, murió a los pocos años. Hacer esto en América, donde no había ni siquiera las cosas que había en Europa, o sea, era... Y en tan solo 20 años, porque 20 años es muy poco tiempo para hacer... Miren este interior, señores. Esto es una cosa preciosísima. ¿Qué más, Esteban, sobre esta catedral para pasar a la próxima? Bueno, su estilo es el tardo gótico y se destaca por todas esas cubiertas con nervaduras que muchos historiadores, no solamente nosotros, han dicho que esta es la única catedral gótica que hay en el continente americano, porque funciona, o sea, la estructura es gótica. Esas nervaduras no están de adorno, sino que son estructurales, y eso es importante. Y podemos pasar a ver qué otra catedral... Seguimos, por favor, con las imágenes. Este es el presbiterio, el retablo principal de la catedral de Santo Domingo. Seguimos, con las gráficas, para que nos vea el tiempo, sí. La catedral de Santiago, que ha sido remodelada también recientemente. Esta catedral no fue construida como catedral, sino como iglesia parroquial. ¿De qué época? En el siglo XIX. La construye... Onofre de Lora. Onofre de Lora, que es el mismo que construyó el Santo Cerro también, con ladrillos sacados de la Vega Vieja. ¡Guau! De la Vega Vieja. Sí. Aquí tenemos el interior. Sí. ¿Era en color blanco desde que se hizo? No necesariamente. Se usaba muchos colores. La misma catedral que vemos ahora, sí, en piedra, eran rojos, amarillos, verdes. O sea, todo tenía mucho color. O sea, que la piedra no estaba vista. No. La piedra no estaba... Estaba encalada, con diferentes colores. Por allá, este tipo de iglesia, yo diría que tenía menos coloridos. Como colores no tan fuertes como esos que se utilizaban en el siglo XVI, XVII. Pero, ¿en Europa no se usaban esos coloridos así o sí, Esteban? ¿O lo hicieron por ser el Caribe? Si nos vamos más atrás todavía, nos vamos a Egipto, nos vamos a Roma clásica. O sea, sabemos muy bien que las esculturas griegas no eran de mármol blanco, impoluto, como lo vemos ahora. Tenían hasta los labios pintados y las cejas pintadas y todo. Todo era lleno de color. Sí, sí. Y fíjate que también ustedes hablan en el libro, en la introducción, en algún momento, cómo también los religiosos vendían estas imágenes tan atractivas para ganar a los adeptos. Y por eso tú dices que tenían hasta los labios pintados y todo eso. Era una imagen como de algo celestial. Es interesante. Sí, era como un libro abierto. Las iglesias se volvían en el interior un libro. La Biblia, habían eventos de la Biblia que elegían. Exacto, iban contando. Iban contando porque realmente no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, era una manera de explicarlo con gráficas. Y bueno, todas las iglesias tenían mucho colorido. Y los colores han ido cambiando a través de los gustos, de las modas también. Y lamentablemente, en algunas iglesias que nosotros tenemos en la República Dominicana, han sido restauradas. Y muchas veces se llevan toda esa información histórica. Qué lástima. Esa información gráfica. Pueden ir pasando las obras. Esa es la iglesia de la Catedral de Baní. Ah, esta es la de Baní, que es muy importante. Sí, Nuestra Señora de Regla. Y esta es Puerto Plata. Esta es Puerto Plata. Mira, se ve diferente. Aquí tenemos los vitrales. La de Puerto Plata ya es del siglo XX, o sea, ya es construida en hormigón. La que tenemos hoy, pero ella tuvo unas iglesias preciosas antes de las que tenemos hoy. Que ya no las tenemos. No. La de San Pedro de Macorí es espectacular. Esa es una joya, San Pedro de Macorí. Muchísima. Les decía que a lo que se refirió Virginia, precioso, a lo que se refirió Virginia, que estas escenas, por favor no sigan para poder ir con el anterior. Estas escenas que se recrean en las iglesias, que muchas veces fueron borradas por reconstrucciones, es una pena, porque como tú muy bien señalabas, como muchísimas personas no sabían leer, ahí se, todos esos versículos de la Biblia, los, ¿cómo se llama? Los albiacruces. Ese es el gran aporte que hace la religión católica al arte, porque es que ellos evangelizaban a través del arte, porque la gente no sabía leer en general, entonces todos se lo pintaban en las paredes, en cuadros. Y fíjense que en Europa tenemos una iconografía riquísima y bellísima, y que va contando no solamente lo de la iglesia, sino que también se profana un poco, vamos a decir. Sí. Y tenemos, ¿qué tanta iconografía religiosa tenemos en las iglesias todavía? Y de aquella que se conservó, poca, ¿verdad? Queda muy poca, lamentablemente muy poca. Lo que queda en algunos lugares, en algunas iglesias de las más viejas, son las tallas, que bueno, eso no lo pudieron borrar y quedaron. De pinturas murales, no quedó nada, quedan restos. Ahora, en unas investigaciones que estuvimos realizando recientemente, hemos encontrado pedacitos de pintura y bueno, la hemos analizado, pero no queda nada, no hay que uno pueda recrear alguna de las pinturas murales. Y en las cubiertas también, los techos estaban pintados, una pena. La anterior, por favor, para entonces hablar un poco de esta catedral. Sí, pero nada, hay que, uno encuentra, pues, en cuadros, quedan buenos cuadros y algunas cálices, algunos elementos, bueno, que sí son muy ricos artísticamente. Hemos observado de esta, ¿qué nos dirías, Esteban, de esta reliquia bellísima, esta catedral? Lo más importante, como dato histórico, es que a mí me bautizaron. Ese es tu preferido, entonces. Sí, sí, sí. Ese es neogótica. Trabajaron importantes arquitectos, como Nechodoma, trabajó ahí. Y el mismo Escaroina también tuvo alguna intervención ahí. Y el interior también es muy rico. La próxima. Tiene los vitrales, por ejemplo, que fueron donaciones de familias de San Pedro de Macorís, fueron excelentes. Aquí tenemos, pues, uno de los monumentos más populares, vamos a decir. Sí, sí, sí. Nuestra basílica. La basílica catedral. Nuestra señora de la Altagracia. Es una obra de arquitectura moderna, no tengo ni que decirlo. Extraordinaria. Es el resultado, además, de un concurso internacional muy importante que ganó el arquitecto Durnoyer de Segonzac. La obra se comenzó a construir, pero se detuvo y no fue hasta los años 70 ya que se terminó. Y pocos años después que se convierte en catedral. O sea, cuando se comenzó a construir, no estaban construyendo la catedral de Higüey. ¿Qué hizo que se bautizara como una catedral? Cuando se crea la diócesis. Cuando se crea la diócesis. Sí, se crea la diócesis. Y entonces, pues, se convierte en catedral. Que volviendo para atrás eran como regalos o permisos que daba la iglesia en aquella época. Me refiero a la época del descubrimiento que primero teníamos una diócesis, tres diócesis. Va dependiendo de la población, de la cantidad. El número de habitantes. De habitantes que hay en una zona. Por eso hemos llegado ya. Son 12 catedrales que tenemos en el país. Exactamente. Aquí esta foto bellísima, lindísima. ¿Cómo se ve? Virginia, ¿puedes decir algo de eso? Sí, ese es uno de los momentos, yo diría, más bellos que hay. Esto es cuando los toros llegan a la iglesia, a Basílica de Higüey, el 15 de agosto. Es una celebración muy bonita porque viene de varios días antes que van caminando en peregrinación por una ruta espectacular, digamos en el campo, recogiendo toros de diferentes fincas, de diferentes haciendas, que la gente lo da, lo da de regalo. Entonces ellos llegan, lo van uniendo, cada vez van agrandándose, van aumentando el número de toros que van llegando con las personas, con las hermandades, la hermandad de los toros. Es precioso, llevan banderas. Bueno, es un ambiente muy lindo y van a pedir la bendición de la Virgen. Esos toros se regalan a la iglesia y ellos hacen una subasta. Se lo llevan de donación, como donación a la Virgen. Hacen subasta y con eso hacen labor social para la población. Entonces es muy lindo el evento porque es algo espontáneo del pueblo y sobre todo de los ganaderos. ¿Y todavía se realiza? Sí, se realiza, todos los 15 de agosto. Ahí se ve la devoción del pueblo, increíble. Eso es muy lindo, para que la gente pueda ir. Eso es parte del turismo. Claro que sí, eso es un dato interesantísimo para el turismo. Sí. Y esta es una foto real tomada, ¿en qué año sería tomada? No hace tanto, no recuerdo. No es muy vieja, no. No, no es muy vieja. Yo no sé el año pasado qué hicieron con el problema de la pandemia, pero... Sí, no, seguro el año pasado no. ¿Queda alguna otra foto en este? Sí, así que ve los interiores. Sí, sí queda una otra. Con el retablo de Prasventos. ¡Wow! Ahí queda también la de la Vega. Los murales de Belazanetti. ¡Wow! Sí, la Catedral de la Vega es muy bonita. Esta es la... Bueno, ya esto es muy moderno. Sí. También la otra, pero esta es muy moderno. Es bastante contemporánea. Es muy bonita porque además es circular. Entonces, pues, hay una visión completa, tanto de la audiencia como de los sacerdotes. La primera parte que pusieron a construir esto, el arquitecto Doi Gautier, y con, ¿cómo se llama, el socio de Doi en ese entonces? Bueno, no se terminó. Y luego entonces hubo un diseño nuevo de Pedro Mena. Ah, claro. Pero entonces este no fue el diseño de Doi, original de Doi Gautier. No, no, no. Se cambió, se cambió. Pero se comenzó. Pero se utilizaron unos elementos que habían sido ya... Edwin Cott. Edwin Cott. Ah, verdad, Edwin Cott. Ellos hacen la primera parte, pero Mena no... Trabaja, deja lo que ellos hicieron, no lo destruye y agrega esa parte nueva que es espectacular. Dos de mis profesores. Aquí digo que Esteban no me llegó a dar clases, pero sí era un profesor muy distinguido de la UMPU. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con otros lugares de devoción. Sí. Volvemos. Esteban Prieto y Virginia Flores nos acompañan. Yo voy a hablar poco porque nos queda muy poquito tiempo. Yo sé que usted quiere ya el libro. Usted va a llamar a mi amigo en el banco allá. José Mármol. A mi amigo querido José Mármol y le va a decir que se lo mande. Y usted lo vio aquí. Y se van a acabar todos los libros. Entonces José me va a decir, ¿para qué te pusiste a decir eso, Mónica? Me contaban, Virginia y Esteban, cómo el padre Nicanor, eso me gustó mucho. Monseñor Nicanor. Monseñor Nicanor. Llegaba en un caballo precedido de todos los toros. Qué interesante. En este día en la Basílica de Higüey, en la Catedral. Vamos a hablar de estos otros templos, de estos lugares de devoción que no necesariamente todos son de la religión cristiana. Vamos a ver, les dejo la palabra. Bueno, esta es la capilla del Rosario. Estaba en el otro lado de la ciudad de Santo Domingo, en lo que hoy es el Santo Domingo Oeste. Está abandonado, de hecho. Bueno, ahora está cerrada, porque sí se arregló, tuvo un problema en la cubierta y se arregló, está bastante bien, lo que pasa es que estaba cerrada. Y ahora mismo hay un problema para acceso, porque está dentro del territorio de Molinos. Pero nada, es muy bella y ahí se juntaban los hombres de mar para orar antes de salir en los barcos. Muy cerca de ahí estaban los astilleros y estaba donde se arreglaban los barcos. Entonces, bueno. Eso es lo que me gusta, que todo tiene su historia y vamos aprendiendo de lo que somos un poco más. Lo importante es que no todo también son catedrales, iglesias grandes. Esa anterior que vimos ahí, por ejemplo, que era la iglesia de San Miguel. O sea, esas pequeñas capillas de los barrios de la ciudad de Santo Domingo, que todavía hay mucha tradición. Aquí en San Miguel se celebra San Miguel con unas verbenas y todavía lo hacen y se llena eso. O sea, que son tradiciones vividas, la próxima. Hoy sí, hoy sí. Esta es San Lázaro, que está ligada al hospital de San Lázaro, donde ponían a los leprosos, la capilla de los remedios. Esa tiene la particularidad de que es la única capilla con ese tamaño de una familia, una capilla privada. Pero es privada, pero ellos al mismo tiempo la abren a la ciudad. Ah, pero todavía en aquel tiempo. Sí, en aquel tiempo. Ahora mismo no. Ahora mismo la usan no como capilla, sino para otras actividades. Pero tenemos una capilla de ese tamaño. En aquel tiempo ya no se celebra nada de actividades religiosas. Se ha destinado para actividades culturales solamente, exposiciones, conferencias. Pero es manejada por el Ministerio de Cultura. Lo maneja una fundación, lo maneja la Fundación de Casas Reales. Podemos dejarla aquí ya de San Carlos. San Carlos, como saben, nace como un pueblo, aparte, cercano a Santo Domingo, pero fuera de las murallas. Eran canarios que no querían estar encerrados en la muralla. Es una iglesia, pues nada, muy pueblerina, pero muy hermosa. ¿San Carlos nace con la iglesia? O sea, ¿nace con la iglesia San Carlos, el barrio San Carlos? Un pobladito con su iglesia. Y lo interesante es que se le prohibió hacer la iglesia y las casas en mampostería, en tapia. Tenían que construirla en madera. Porque como está en un lugar más elevado que la ciudad de Intramuro, si el enemigo tomaba San Carlos, podía fácilmente de ahí asediar y sitiar la ciudad de Santo Domingo. ¿De qué año estamos hablando, Esteban? Entonces, tenían la obligación de que si venía un invasor, tenían que quemar iglesia y pueblo. ¡Guau! ¡Qué dato tan interesante! ¿De qué años hablamos? Estamos hablando de 1700 y 1800. Mediado del siglo XVIII. ¡Guau! ¡Interesantísimo! Sí, entonces luego es que vienen a hacer esa iglesia, pero como quedaba fuera de la ciudad, pues entonces siempre fue así como más, digamos, bien cerrada. Este es algo desconocido. Sí, esta es preciosa. ¿Y esta cuál es? Yo en mis clases, cuando presento, yo doy clases de restauración de monumentos, cuando presento esta iglesia, digo, ¿quién me diga qué iglesia es esa? Sí, yo no sé. Tiene 25 puntos adicionales. Una vez me salió una. ¡Guau! Eso es Bánica. Digo, ¿cómo? Yo soy de allá. Solamente de esa forma. Pero le diste los 25 puntos. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Es una iglesia maravillosa, queda en la misma frontera, miren el interior, ese interior es madera. Queda ahí cerquitica de la frontera, porque Bánica. A 10 pasos de Haití, de la frontera con Haití. Preciosa. Y ponme la anterior. Ponme la anterior. Me dicen que me despida, pero ponme. No parece una iglesia tampoco. Sí. Ok, sí, sí. Esa iglesia la restauró el ingeniero José Ramón Báez López Pena, nuestro querido Monsito Báez. Sí. La restaura para el centenario de la independencia, en 1944. 1944. Guau, bellísima. Tenemos a... Bueno, ya vamos a acabar, no se preocupen. Váyanla pasando y ustedes le digan algunas cositas. Esta también... Esta es la de Azua, la iglesia de Azua, iglesia parroquial de Azua. Moca tiene dos excelentes iglesias. Esta es la de Sagrado Corazón. Precioso esto es. El Monaterio de San Francisco, también, pero es una preciosidad en Ruina. Hablando de otro convento, el convento de Santo Domingo, donde además tiene el asunto de que ahí fue la primera universidad. Sí, claro. Y el convento de las Mercedes. Bueno, yo creo que... Esos son los tres conventos más importantes y los jesuitas. Yo creo que lo que hay ahora es que ver el libro, porque la verdad es que es precioso. Yo prometo seguir leyéndolo. Me encantó. Y darle las gracias a Esteban Prieto Vicioso y a Virginia Flores Saso por estar aquí, dándonos este privilegio de conocer lo que es este magnífico libro. Gracias, Esteban. Gracias, Virginia. Gracias a ti por invitarme. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias.